Seguramente ya has visto el cambio que hicimos completo en la interfaz de UXCB donde le ofrecemos una mucho mejor experiencia de aprendizaje y conexión e interacción a los usuarios que entran a nuestra plataforma y son usuarios gratuitos o premium en UXCB y te has preguntado, bueno, ¿y cómo lo hiciste Jefferson? Pues bien, lo hice usando la plataforma de Body Boss Theme e integrándolo todo con el tema DB y te doy una excelente noticia. En este diciembre, en esta vía, te traigo un nuevo curso donde justamente te enseñamos a hacer toda la integración de Body Boss Theme y Body Boss Plataform usando también el plugin del DB Builder para poder maquetar todas las páginas estáticas y hacer una integración completa para una comunidad de aprendizaje o para una empresa. Así es, queridos dealers, en este curso te enseñamos a crear un intranet para comunidades de aprendizaje, para redes sociales o incluso para empresas donde vas a poder hacer la integración completa usando todo el poder de la plataforma de Body Boss Body Boss Plataform y Body Boss Theme y además de eso, usando por supuesto nuestro maquetador favorito DB, pero en este caso el plugin del DB Builder para poder maquetar todas estas páginas estáticas y que todos queden integrados en una misma interfaz. Vas a poder crear un muro de actividades, vas a poder crear foros de actividades, grupos de actividades, además de eso, gestionar los miembros, crear permisos, crear accesos, integrar todo con LearnDash y plataforma de cursos, integrar todo también con plugins de membresía como WooCommerce Membership y bloquear contenido, pero además de eso también vas a poder maquetar todo usando el DB Builder y además de eso también te vamos a enseñar cómo monetizar y ganar dinero usando todo el poder de Body Boss y DB. Este es un curso súper completo donde te enseñamos todo lo que hemos aprendido al momento de hacer el cambio en nuestro plataforma de WooCommerce y la idea es que lo puedas hacer para que puedas empezar a ganar dinero desde ya implementando intranet de comunidades o empresas, ya sea para tu proyecto propio o para tus clientes. Así que si quieres aprender a hacer una intranet de comunidades de manera sencilla usando el poder de todas estas herramientas premium y obteniendo un valor de más de mil dólares solo con este curso, vas a poder hacerlo desde ahora mismo entrando en WooCommerce.com en nuestro curso que está publicado ahora mismo. Así que te espero en la plataforma. Nos vemos allá.